La radio ataca. Querida Liliana, buen día. Muchísimas gracias. Sí, todo lo que dijiste ayer. La adopción irregular de Marcela y Felipe Nobles y lo de Liliana López-Foresi tiene alguna conexión. Por entonces Kelly era menemista y gracias a eso tenía un programa por Canal 7. En cambio, Liliana López-Foresi conducía a Telenoche y era hipercrítica del gobierno de Menem. Clarín y aquel gobierno pactaron una tregua intercambiando peones. A pedido de Menem, el grupo eyectó a Liliana López-Foresi de Canal 13. Se perdió semejante periodista todos estos años. Y en contrapartida, a pedido de Héctor Mañeto y de la viuda, a pedido de ellos, Guillermo Patricio Kelly fue sacado de Canal 7 por Menem. Liliana López-Foresi, que ganó un Martín Fiarro. Es la única censurada real. Almorzó, almorzó, la señora de Noble con Menem. Terminó el almuerzo y la echaron. Nunca más trabajó, estuvo bien que más trabajó. Curiosamente o no tan curiosamente, un 2 de mayo, de 19 años atrás, Revista 13, periodismo con opinión, dejaba de tener opinión. La vida, ¿no? Como sé que todos ustedes saben, absolutamente todos, todo lo que podría decir, esta vez me voy a regalar el privilegio del silencio y elegirlo yo. Claro, porque el silencio había sido de 19 años y además un silencio que yo les facilité bastante, porque sabes que, bueno, no hice sociales, no me mostré demasiado. Ese 2 de mayo están invitados César Jaroslaski. Ese 2 de mayo, a la mañana, Guillermo Patricio Query, que efectivamente trabajaba para mí mismo en ese momento y fue enviado a apretar al grupo Clarín, la prietera, y dijo a la mañana, esta tarde les voy a contar qué es lo que ocurre con los hijos de las señoras nobles. A la tarde se reunieron Ernestina, Carlos Saúl, Mañeto y Eduardo Bauza. Dijo Ernestina que se calle Kelly, dijo el expresidente que se calle Liliana, y Mañeto y Bauza se dedicaron a la letra fina. Esto me lo contó César Jaroslaski, que lo digo ahora porque ya ha fallecido, que me dijo a la tarde, era mi invitado de la noche, sabía que te iba a cortar la cabeza. Y no fue solamente la cabeza, fueron dos atentados, en uno estaba mi hijo, fueron cuatro años de custodia policial para mi hijo. La llamaban por teléfono y le decían, tenés los zapatos rojos, estás subiéndote al auto. Y esa censura que duró como 15 años. En ese momento, después de todo tan dicho, muchos se quedaron cobrando 50 mil dólares en ese lugar, sin decir nada y durante años en el grupo. Porque no es lo mismo tener que ganar 3 mil pesos, 2 mil pesos y tener que mantener a la familia, que mantener el silencio respecto de algo así, cobrando esa fortuna. Entonces fueron muchas cosas, ya todo estaba dicho. Escucha quien quiere escuchar, dice quien quiere decir. Por eso ahí todos sabían, muy pocos habían dicho y muchos habían callado. Entonces, ¿para qué?